En la primera etapa se distribuyó el acumulado que fuimos trabajando hasta normalizar y darle forma a este nuevo programa del Fondo Asistencial Deporte, que incluyeron todos los meses hasta el mes de marzo de este año. Ahora tomamos la normalidad de ser abril, mayo y junio, cerramos así el primer semestre del año con los aportes, con la entrega de aportes. Ahora ya está en proceso la acumulación del periodo del trimestre julio, agosto y septiembre, que calculamos en noviembre o diciembre, los primeros días de diciembre, estaríamos distribuyendo ya a las instituciones. Nosotros estamos trabajando en un programa de regularización y normalización de las instituciones. Ya tenemos la gran mayoría de las instituciones de Villa Honor Galvez con todos los papeles al día. Eso les permite acceder no solo al Fondo Asistencial Deporte, sino que también a otros programas de la provincia y de Nación que son beneficiosos para lo que son las instituciones. Y eso se transforma en beneficio para los chicos que asisten a esas instituciones. Porque tenemos muchas, la gran mayoría son de fútbol infantil, pero también tenemos escuelas de bocha, de patín, de hockey, diferentes actividades que hacen a lo que sería al deporte de la ciudad y a la inclusión de los jóvenes y de los más chiquitos también a las actividades deportivas. Para nosotros que por ahí nos cuesta mucho todo tener fondo o algo, muy bueno. Este gobierno fue el que lo pudo gestionar y hacerlo posible. Para nosotros, buenísimo. Bueno, tuvimos la suerte de poder ya tener todos los libros del estatuto, que completamos la personería jurídica para el club, que es un logro que muchos quisieron hacer y tuvimos la suerte nosotros de poder hacerla. Patricia nos aconseja todo como teníamos que hacer, en qué nos pueden ayudar. La verdad que es algo muy lindo, es algo que nos ayuda como club. Gracias a la Muni, que nos ayuda un montón con estos fondos. La verdad que está muy bueno. Te da mucha alegría y te da mucha más ganas de seguir trabajando. ¡Gracias!